Gala Montes y Karime Pinter han tenido una misa tan fuerte en la Casa de los Famosos México que los fans quieren verlas como una pareja real, llamándolas Garime, pero, ¿su amor podría llegar a ser una realidad? Este sábado 21 de septiembre, los habitantes de la Casa de los Famosos México recibieron la visita de Bárbara de Regilcu y Indigo para promocionar la segunda temporada de su serie La Lola, que puede verse en Vicks. La actriz les preguntó qué harían si alguna vez despertaran y fueran del sexo opuesto, como su personaje en dicha producción. Gala Montes respondió que jugaría con su nuevo miembro y no sabía qué más decir, así que le preguntó a Karime Pinter, quien de inmediato respondió, me arreglo cañón y voy a invitarte un esquite. —Ándale, reaccionó Gala. —Sí, sí, invito a salir a Gala, expresó la influencer en forma de broma. —Te amo, amiga, soltó Montes por su parte, con lo cual deja claro que ve a la amatrizka sólo como una gran amiga. Esta no es la única vez que Karime es enviada a la friendzone por su compañera de reality, sino que ha habido otras ocasiones en las que trata de dar a entender su amor de manera no correspondida, pues cada vez que le dice te amo o te quiero a la actriz, ésta responde con un, yo también, amiga. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like. ¡Gracias por ver el video! ¡Losigüegos! ¡Gracias por ver la escucha!